Mire, Carlos, yo le he estado escuchando esta mañana y le tengo que decir que, así como muchas veces estoy de acuerdo con usted y con la línea que se comparte, en este caso es que no la comparto en absoluto. A mí me parece, ¿no?, de verdad, es que me parece que una empresa que le debe todo a nuestro país, que ha crecido gracias a la obra pública, que se paga con los impuestos de todos los españoles, pues no debe tomar una decisión que demuestra tan poco compromiso con España, porque esto es de lo que se trata. Si quiere, seguimos por ahí, me parece interesante el planteamiento. Pero usted dice una empresa que le debe tanto a España, que le debe tanto a los contribuyentes españoles. ¿Por qué? Los contribuyentes españoles pagamos nuestros impuestos, así es. La mayor parte de la obra más cuantiosa que se hace en España es obra pública, así es. Pero claro, contado así, parece que es que se hace obra pública para beneficiar a las empresas constructoras españolas. Pero es que la obra pública alguien tendrá que hacerla.